La vida en su tiempo El eterno rodar me hizo comprender que mucho te quiero Y a fuerza de tanto ambular, sé que tu querer es el verdadero En tus grandes ojos yo vi, esperanza y fe, luz en mi camino Y en el corazón presentí que lo que anhelé me daba el destino Tu cariño ambicionado llegó a mí sensiblemente Y te amo fervientemente, mi tránsito corazón En tus brazos yo he encontrado la ternura que acariciaba La tranquilidad soñada y te amé con devoción Música La tranquilidad soñada será, dulzura sin fin de dicha infinita Y en mi alma latente estará, por siempre hasta el fin Tu gracia bendita Y ahora que todo logré, tu amor y ambición, bonanza suprema Por siempre a tu lado seré, la eterna canción del mejor poema Tu cariño ambicionado llegó a mí sensiblemente Y te amo fervientemente, mi tránsito corazón En tus brazos yo he encontrado la ternura que acariciaba La tranquilidad soñada y te amé con devoción La tranquilidad soñada será, dulzura sin fin de dicha